El gozo y el gozo es feliz La barra La del Centenario fue fundada en el año 2013 con el único propósito de hacer tifos en el estadio de aportar para la fiesta en la tribuna oriental y de unir las familias Hemos visto que tenemos un potencial para ubicarnos en el barrismo social entonces ese compromiso por construir nueva ciudadanía nos ha traído aquí al barrio Fátima para que no solo nos distingamos por hacer los tifos en el estadio sino por el compromiso que tenemos por construir niños, ciudadanos personas que le aporten positivamente a la sociedad en este caso en torno al barrismo social Nosotros llevamos aproximadamente 7 años perteneciendo a la barra Resistencia Norte somos aproximadamente 20 muchachos de aquí del mismo sector del barrio y barrios aledaños ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pienso que estos eventos son muy importantes para cambiar el estigma que tenemos nosotros los barristas Que solo es violencia y que solo es droga La del Centenario no es solo tifos No es solo fiesta en la tribuna Y no solo es Atanasio y Gerardo También trascendemos más allá de las graderías del Atanasio Tenemos cuatro proyectos bandera Uno, el Children's Day Que es el que acabamos de hacer El siguiente es Halloween LDC Que lo hacemos en conjunto con Resistencia Norte Social El tercero es Navidad LDC Entonces básicamente en estos tres Aportamos en construcción de ciudadanía mediante los niños Y también tenemos un cuarto que es Modo Rosa Que es en el mes de octubre Que es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de seno Hacemos un trabajo en instituciones educativas En el SENA, en universidades Para dar pedagogía a las niñas y a los hombres también Para prevenir el cáncer de seno Es un barrio que ha sido afectado mucho por la violencia Ha sido de bandas delincuenciales Problemáticas de vicio Donde los niños se han creado con una cultura Que es muy común en Medellín Que se ve a diario en Medellín Y con estos proyectos que empezamos a emprender La idea es empezar a radicar un poco ese pensamiento en los niños Esos niños se crearon con esa mentalidad De la barrera invisible Entonces la frontera invisible No deja que los niños de este barrio Vayan al otro O que los del otro barrio Empiecen a hablar de este barrio Simplemente porque están bien en este barrio Ustedes los desechan Se burlan Entonces con estos proyectos queremos unir a los niños Que desde niños empiecen a cambiar esa mentalidad Esa mentalidad de que Ah, no, es que como es el de Barrundido Ah, como es que este es del Rosario Queremos romper esas barreras Y que los niños logren estar juntos Convivir, conocerse Porque es que ni se conocen O sea, si no se conocen Menos que van a poder compartir Entonces que por lo menos dar ese puntapié inicial De que se conozcan La verdad es que me parece muy importante Lo que estos muchachos están haciendo Hoy que tenemos los de la barra de Medellín Acá en el barrio Es algo muy importante Porque esto le da una expectativa diferente A nuestro barrio A nuestros niños Y es algo Algo muy bueno pues para nosotros Es espectacular porque como ustedes mismos vieron Es un apoyo fundamental para nosotros Para nuestros niños Para nuestra comunidad en general Nuestros barrios no son violentos Son violentados Nos fundamos en el año 2013 Hasta el año 2014 Pertenecimos a la Asociación de Barras Del Deportivo Independiente Medellín A Sobdín Por cosas de la vida Terminamos en Resistencia Norte Digamos que los líderes nos propusieron Quedarnos en la Tribuna Norte Pero nosotros decidimos Continuar en la Tribuna Oriental Aportando a la fiesta Y al barrio en esta tribuna A que las familias volvieran A que los ancianos A que los niños volvieran a la tribuna Y es desde los tifos Desde el barrimo social Desde el Pintacarita Desde el día del niño En que hemos intentado hacer un aporte Y dar un granito de arena Para que ir al estadio Atanasio Gerardo Sea una experiencia más que ver fútbol Para preparar un tifo Necesitamos que haya un partido especial Tipo semifinal Una final Un clásico Un estadio Donde esté la garantía De que se vaya a llenar Tanto Norte O la totalidad del estadio Entonces digamos Que hay un partido de cuartos de final Medellín avanza en la siguiente fase La del Centenario Nosotros como líderes Convocamos a una reunión extraordinaria Y en esa reunión extraordinaria Definimos el diseño que se va a hacer Ya con Resistencia Norte Con la 19-13 Definimos un presupuesto Definimos el diseño Y en dos días Nosotros hacemos el montaje Ya para el día del partido Nosotros presentamos Aparte del espectáculo del fútbol El espectáculo en la tribuna Que lo hace cada uno de los hinchas Con un plástico Con un pixel Que hace parte De la gran obra De arte a gran escala Que hacemos nosotros En cada partido importante Somos también un grupo de jóvenes Que queremos contribuir a la sociedad En buen ambiente Eventos Esto es para los niños Tratar de que los jóvenes Se desvíen A otros caminos Y no Y no sigan de pronto La violencia Las drogas ¡Suscríbete al canal!